Bienvenido Gastón, ¿cómo estás? Se queda a vivir, ¿no? Se queda a vivir, ¿no? Creo que sí, que ya decidió quedarse a vivir. Hola Ariel, muchachos, un abrazo grande para todos. No, 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 la semana que viene, la semana que viene ya estamos por allá, porque nos quedamos para el partido el miércoles, porque en dos días juega Leo Messi Inter Miami por Taze Sports. Va a ser el primer partido que se va a por ver por la televisión argentina, y es el miércoles a las 8 de la noche, en Ohio, contra Cincinnati por las semifinales de lo que sería una especie de Copa Argentina. ¿Repercusiones del título ganado? Bueno, como todo lo que pasa en Inter Miami, la repercusión es mucho más externa para el mundo, siendo lo más visto del sábado por la noche, por ejemplo, con respecto a las suscripciones y la cantidad de gente que lo vio, más que interno. El festejo acá fue en Tennessee, en Nashville, no se extendió acá Miami al día posterior, eso está claro, y era lógico que iba a pasar. Pero es el mundo hablando de él, de ser el jugador más ganador de la historia, y de que todo el mundo estaba aprendiendo lo que estaba pasando en un partido de Estados Unidos hasta las 2 de la mañana cuando podés partido, 2 y media, 3 de la mañana. Y eso solamente lo puede generar él, obviamente. ¿Escuchaba hoy que hay posibilidad de que jueguen los chicos argentinos? ¿Puede ser, Gastón? Faría, sobre todo, ¿no? Sí, sí, en realidad debutar, pero probablemente no de arranque. La idea de Tata Martino es que ya puedan jugar y poder insertarlos. Farías con más chances que Avilés, por una cuestión lógica de la posición, y porque Robert Taylor el otro día terminó con un golpe, así que Farías va a debutar. Tata Martino tiene ganas de que Avilés también debute, pero bueno, va a estocar la defensa, así que va a depender de cómo se dé el partido. Y si había alguna duda, que ya no la había, y está claro por cómo es Messi, va a ser titular y también ya lo confirmó el Tata. Claro, bueno, pero a ver, por supuesto que era algo obvio, pero tenemos que marcar lo siguiente, Messi debuta el 21 de julio en ese partido con Cruz Azul, que entra y hace el gol. Jugó siete partidos en 28 días, menos que en un mundial, o sea, en un mundial son 30 días, o no, el de Qatar justo fueron 28. Bueno, acaba de jugar un mundial Messi, y ahora el miércoles tiene una semifinal, que si la gana la final es el domingo. No, si gana la final es en septiembre. Ah, en septiembre, bueno, más adelante. Queda uno solo. Pero tiene después la MLS, que creo que la juega rápidamente. Es decir, en algún momento va a descansar Messi, pero por lo pronto no es ahora. Es eso. Bueno, les cuento algo, que me enteré en estos últimos días. Si era por Messi, el partido contra Cruz Azul lo jugaba entero. Después salió con Tata Martín y, bueno, jugó 45 minutos, y casi no tenía pretemporada. Es decir, él quiere jugar todo. Él podría tranquilamente no jugar en semifinales, pero él quiere estar y quiere ganar, porque sabe que es importante, porque lo lleva a otra final. Y eso va a ser el miércoles. Lo que vos decís es la reanudación de la MLS, que arrancó ayer, que Inter Miami tenía el partido pospuesto, porque llegó a la final de la Leeds Cup. Claro. Y que recién el debut de Leo Messi puede ser el sábado 26 contra New York Red Bull en New Jersey, en el estadio donde jugó contra Jamaica, la selección argentina, septiembre del año pasado. Pero bueno, siempre que uno cree que él puede llegar a descansar, no descansa nunca, Lucas. Así que va a ser titular el miércoles, y si el miércoles va bien y después se recupera, ¿por qué no va a jugar el sábado? ¿Se entiende? Sí, claro. Más allá de que hoy Tata Martín lo contó, dijo que lo mejor sería que en algún momento descanse, pero que bueno, hasta que Leo no le manifieste lo contrario, va a seguir en cancha. Y la verdad está bien, porque el otro día... Tiene el 7 de septiembre acá. A ver, para contarles cosas que sentimos desde acá que capaz allá no se sienten. Obvio, ni hablar de eso contra Ecuador. Primero, la pasó mal Inter Miami en el partido, arrancó mal. Nashville, el público de Nashville, había 30.000 personas. Y de todos los partidos que vimos acá, era el más ruidoso, pero en serio. Es decir, hacía sentida localidad. Obviamente no era un partido de Copa Libertadores, pero no era el típico público estadounidense, para nada. Y Nashville era un buen equipo, que juega de contra bien, físicamente fuerte. Y en el peor momento de Inter Miami, cuando Nashville merecía el 1 a 0, Messi en la primera que toca, en la primera que le queda casi a rebote, la clava al ángulo. Es decir, por eso es tan importante la diferencia que él hace. Te hace acordar el partido con México, porque la papa es que más van en serio. Claro. Estaba para perder. Gastón, vos decís, no es Copa Libertadores, pero para todos los demás, sí. Sí, porque ¿cuántos de ahí jugaron Copa Libertadores? Ninguno. No saben lo que es la sensación de una Copa Libertadores. Nosotros porque lo tenemos latente, pero para muchos ese ruido, para muchos esa presión de tener 30.000 personas jugando en contra la van a sentir. Claro que sí. ¿Cómo no? Si vos decías que no estaban acostumbrados a jugar con tanta gente o con tanto público. Entonces, la mayoría de ellos lo sienten. A la tranquilidad que le ejercía jugar cada domingo con poca gente e ir a jugar a un estadio así, bueno, Leo porque está acostumbrado, pero los demás, o los mismos, los extranjeros, sí, pero todos los demás que son de ahí, no creo que estén tan acostumbrados. Totalmente. Por eso fue un partido bastante difícil. Fue el equipo más fuerte contra el que le tocó jugar Inter Miami. Por momentos fue superado en el resultado y apareció Drake Callender, que fue una especie de Dibu Martínez para Messi, en esta Copa. Se tomó su tiempo para aparecer. Después le tocó patear y pateó bien. Sí, sí, pero decisivo, ¿eh? Claro. Drake terminó siendo decisivo. Claro, es clave. Inclusive, ahí sabía cómo los compañeros lo... A todos se le vino la definición por penales, como al Tata también cuando dijo que Campana es roigol. Bueno, la jugada... Dijo, ahí le vino la imagen de los penales. La última jugada del partido, ese pase de Busquets, Campana que se escapa solo para marcar el 2-1 y de manera insólita no lo marca. Ah, no, pero tampoco quedó tan cómodo. ¿Qué? Yo me ponía en contra de todo. Tampoco le quedó tan cómoda la pelota para meterla. No, yo creo que cuando va al piso se resbala un poco. Claro. Se resbala un poco. Claro. Bueno, pasó de todo. Pero digo, perdón. Primero, no la pica mal. La idea no era mala. Segundo, viene uno de nadie y se tira de cabeza que no llega. Y lo salta. Y lo salta. Y después llega a... Y ahí sonó. Sí, definía por abajo el arquero también. Pero quería marcar que Messi después de levantar la copa lo va a buscar a Campana y hay una imagen donde se ve que le marca algún consejo de cómo tenía que definir. Porque hasta el curso le hace... Aparte, Leo, la pica tan fácil que... Claro. Pero no la pico mal. Es algo natural. Pero no la pico mal. Esta es la jugada. Para mí, yo estoy con el gringo, no es tan fácil. No es. Minuto 92, 20 de 93. Primero es zurdo. Es zurdo. Es zurdo. Y el arquero lo achica ahora. Chica rápido. Y le queda muy pegada. Y después ya no llega. Está incómodo, está mal pisado. Si hacés gambita larga, te quedás sin ángulo. No, es que si le gambitear, se va afuera. No lo podía creer. Y no queda frontal a la larga. Queda de costado. Para mí, como es Campana, en estos partidos que lo vi, resolvió bárbaro. Inesperado en él. Inesperado en él. Ves que quedó muy de costado. Muy de costado. Casi se cae. Inesperado. Se rebala antes. Lo hizo mejor de lo esperado. Acá se ve bien. Acá se rebala antes. Un poquito de comba. El arquero lo achica bien. Hubo mala suerte que se cruzara. El porro se está cayendo. Igual la pica para hacer el gol. No, la pica para hacer... No, la pica para hacer el gol. Y esta llega. Se le fue larga después. La versión de Messi viene como reaccionó Messi. ¿Qué rival es el miércoles, Gastón? Es el Cincinnati de Ohio, justamente. Que si vamos a la tabla de la MLS este año, es el equipo que más puntos tiene. 51 puntos, más que el resto. Es el líder. Está primero en la conferencia este y Inter Miami está último. Es una estadística que queda vieja porque Inter Miami está último y hoy es el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la MLS. Pero, así todo, con Luciano Acosta, ex Boca, que es titular, Álvaro Barreal, ex Vélez, que también es titular, ayer fue con titulares a jugar contra Columbus Crew de visitante y perdió 3 a 0 y jugó mal. Entonces, hay que ver hasta qué punto termina siendo el mejor. Hoy estaría ganando un título que se llama Supporters Field que es, se lo dan, al equipo que más puntos saca en la fase regular de los 34 partidos por año que hay en la MLS. Es un buen equipo, sin dudas. Sí, agrego algo. Para el parámetro de la MLS. Que se vive con cierta rivalidad. Hay rivalidad en los clásicos. De hecho, yo leía a hincha de Cincinnati decir, tuvieron dos semanas para preparar este clásico y salieron a jugar así. Había enojo con el técnico. Y el técnico tuvo que salir a decir que no tiene dudas de que los jugadores van a poder responder muy bien ante esta gran presión que es después de una dura derrota en un clásico, tener la semifinal ante el equipo del momento que es el equipo de Messi y Intermario. Están todos enojados. Era de más duro que le íbamos a decir. Me lo dijo el rol. No lo quería decir yo. No lo escuché. Hay un chiste enojado conmigo. Si se le gana a Cincinnati después, la final... Septiembre. Bueno, la final recién va a ser en septiembre, Ariel. Así que lo importante es, primero, que juegue este partido, que lo pueda ganar. Que para mí sería bueno que juegue en la MLS porque él va a querer jugar y es el próximo sábado. Y después, lo que tiene esto que Huitlata Martínez lo dijo, es que la MLS no se para en fecha FIFA. Y ese es el miedo que hay para no meterse en los play-offs de la MLS. Que esos dos o tres partidos que se pierda sin Messi no pueda ganar y siga quedando abajo. Por eso va a ser clave que Inter Miami gane para que no se termine en octubre la competencia y pueda meterse en los play-offs. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!